Música Rodeado de los grandes trabajando siempre al tiro inteligencia de las calles No soy hombre atrabancado pero traigo la cuarenta porque tampoco soy dejado Yo nunca me escondo, siempre doy la frente al que conoce me respeta Para ellos yo soy Jairo y radico en Surcentra Música Con la vida agradecido y más con mi madrecita me siento muy bendecido Mis padres me aconsejaron, oye hijo ser honesto, nunca andes con pendejadas Esas corrientadas que irman a la muerte, tú eres un hombre decente Es por eso que yo tengo el espaldo de mucha gente En un racer voy montado, cuando me toca descanso tomando y enfiestado Cuando me pega la lojera, agarro pa' la frontera, para despejar un rato Por todo Tijuana, la bandona suena, tiempo de una buena peda Con un botes o botellas le daré hasta que amanezca Los verdaderos amigos son los que te dan la mano, nunca te causan conflicto Y el compa que me ha apoyado, receta lo adecuado, el doctor le han apodado Al FC mi compa, tengo mesa reservada, en el malecón y el calor Y para ir a dar la vuelta, tengo diferentes carros Mis paquetes sin escalas, llegan hasta Nueva York, ya son muchas las demandas Entonces hay que cumplirlas, por el jale no me rajo, las ligas son pa' gastarlas Este saludito va pa' la clica, respeto a la Florencia Y de nuevo le repito, yo soy Jairo de Sur Central